Para mí, los hombres son más infieles. No, 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 las mujeres son más infieles. Ja, ya te cuento. Los hombres son más infieles porque no respetan ni a las amigas. Al hombre no le importa si es la hermana, la prima, incluso la tía. No saben cuál es la diferencia entre noviazgo y soltería. Y se quejan cuando una mujer hace lo que ellos hacen todos los días. No somos infieles, eso es solo un cuento. Somos educados, no somos coquetos. Ustedes, en cambio, no tienen remedio. Siempre hay un ex o un amigo en el medio. Dicen que es gay, que es plan de mujeres. Apagan el celu después de las nueve. Tienen un trabajo, aparecen el jueves. Son fieles hasta que tú ves sus DM. Tienen a Daniela, Juliana, María. Su amigo el mecánico, ese es Lucía. Su pana de Uber, Estefanía. Su profe en verdad es una tal Valentina. Ese es tu primo, no lo conocía. Qué raro otra vez, tú sin batería. Te quedas de nuevo en casa de tu amiga. Que no me conteste, no me extrañaría.